En las últimas semanas se presentó indignación en medio de la comunidad por el atropellamiento a un canino. Lastimosamente, acontecimientos como estos vienen en aumento y hay una acción en común cuando esto ocurre. Los responsables del accidente, que en muchos momentos no tienen la culpa directa, continúan su camino sin detenerse a prestar su ayuda para socorrer al animal lastimado. Yo creo que me han hablado por ahí de cinco. Yo tengo conocimiento por ahí de unos tres animalitos, pero me han hablado de más. La parte que estoy criticando en este momento, porque hay gente que los puede atropellar sin culpa, es que por lo menos se digne a recogerlo, que se bajen, lo miren. Es muy triste que los dejen abandonados, o sea, no es justo. Independiente si tienen culpa o no tienen culpa, tenemos que tocarlos el corazón. No podemos hacernos ajenos a la situación. Mermar la velocidad en sitios, principalmente en la zona urbana, mermar esta velocidad, ya que tenemos muchos animalitos callejeros que están susceptibles de un atropellamiento. Por parte de los propietarios o los tenedores o tutores de estos perritos, se recomienda a la comunidad urraña siempre llevar sus animalitos o sacarlos con traillas o con correas o con lacitos, ¿cierto? Estos sucesos, parece ser, se han vuelto paisaje en zona rural. Y, por ende, hay recomendaciones para evitar que los animales salgan a las vías y generen este tipo de incidentes. También se recomienda a las personas, principalmente de las zonas urbanas, perdón, rurales, los animales que persiguen vehículos, que son muy propensos a perseguir vehículos, se recomiendan que estén con un lazo, con una línea de vida, en donde ellos se puedan desplazar, tengan buen desplazamiento, pero no alcancen a llegar a las vías principales porque pueden ocasionar accidentes y ellos mismos pueden terminar lesionados. El mensaje es claro, haya sido o no culpa del conductor el haber atropellado algún animal en la vía, el deber ser es detener el vehículo y brindar una primera respuesta de atención, socorrerlo.